Bienvenidos a una nueva edición de Respuesta Psoriasis, Voces Expertas Cerca de Ti. Hoy es la tercera sesión de esta iniciativa liderada por Acción Psoriasis que quiere potenciar el empoderamiento de los pacientes, brindándoles información y formación para el mejor manejo de la enfermedad. La psoriasis no es solo piel y cada paciente sabe que le afecta su psoriasis, qué síntomas le molestan más. Es un proceso inflamatorio que tiene que ver con el sistema inmune y que puede estar relacionado con otras patologías. A estas otras patologías las llamamos comorbilidades. Hoy nos acompaña el doctor Pablo Coto Segura. ¿Qué tal doctor? Bienvenido. Muy buenas, Felicita. Gracias. Buenas. El doctor Coto Segura es dermatólogo del hospital, a ver si lo digo bien, del hospital Vital Álvarez Builla, que está en Mieres, en Asturias. Sí, sí. Pues doctor, sin más, adelante puede empezar su ponencia y luego vamos a charlar un poco. Yo soy dermatólogo del hospital Vital Álvarez Builla y llevo estudiando la psoriasis, atendiendo a pacientes con psoriasis, pues hasta que hice la tesis en psoriasis. Hice la tesis en genética de la psoriasis y ya desde aquel momento, pues nos planteamos que la psoriasis iba mucho más allá de lo que era la piel. De hecho, los genes que estudiamos, el PACA, un genético al que nos dedicamos, no eran genes, digamos, estrictamente relacionados con lo que es la patogenia de la enfermedad, sino que eran genes que estaban más relacionados con lo que llamamos comorbilidades. Psoriasis y comorbilidades es lo mismo que hablar de psoriasis considerada como una enfermedad sistémica, ¿no? La enfermedad inflamatoria, donde la piel no es más que uno de los órganos de ano. Yo aquí lo presentaba como votaciones, ¿no? Que podemos hacer sin el powerbook, pero que cada uno reflexione. Si usted considera que la psoriasis es una enfermedad sistémica, pues yo creo que quizá a los pacientes lo tenga más claro, pero si se lo preguntas a muchos médicos de atención primaria o a muchos compañeros de otras especialidades, te dirán que no, que es un proceso de la piel. Pero veremos que no es así, que la psoriasis se asocia con un aumento de riesgo cardiovascular, con un aumento de hipertensión, de obesidad, de trastornos de los lípidos, también de disfunción eréctil, síndrome metabólico y todo eso conlleva un aumento de la morbiomortalidad, ¿no? En los pacientes, sobre todo, con psoriasis errada. O sea, que la piel no es más que un órgano diana de esa inflamación. Hay muchas formas de psoriasis. No todas son iguales, ni todas tienen la misma carga inflamatoria. Por ejemplo, tenemos un paciente con psoriasis que llamamos ostráceo, donde las placas recuerdan a esas ostras, y donde lo que predomina es el componente hiperkeratóxico. Esto no es un psoriasis, digamos, inestable, donde la carga inflamatoria es muy grande. Todo lo contrario es esta psoriasis. Esta es una psoriasis eritrodérmica, donde no vemos ninguna escama. Pero aquí la inflamación es brutal. Además, como podéis fijaros, está en un edema en los pies, es una hinchación de los pies, y un edema también en la rodilla, que se acompaña de artritis, principal comorbilidad de la psoriasis. Pero hay formas también palmoplantares, muy hiperkeratóxicas o cústulosas. Siempre que vemos cústulos hay que pensar que hay mucha inflamación. La inflamación es algo que conlleva una asociación con otras comorbilidades. La artritis, que también es polimorfa, como la psoriasis, puede ser artritis distal, un artritis mutilante, una que se parezca más al artritis reumatoide. Pero es que los pacientes con psoriasis también fuman más. Tienen mayores hábitos tóxicos, tienen mayor depresión, mayor trastornos del ánimo. Y no solo, digamos, por el estigma que, queramos o no, por desgracia, aún conlleva en la enfermedad, sino porque tiene bases fisiopatogénicas comunes, tiene bases genéticas también comunes, enfermedades del ánimo, con la ideación suicida y con aumento de la depresión. Síndrome metabólico, hipertensión, todo esto lo hemos demostrado en nuestros estudios poblacionales, en los artículos que hemos publicado. Todo eso hace que, al final, en algunos pacientes, no en todos, puedes desarrollar un infarto y puede fallecer el paciente, desarrollarlo de manera precoz. Por eso hay que considerar las oriasis, y esto no está establecido, y hay que hacer mucho hincapié, como un factor de riesgo cardiovascular adicional. Es decir, si tú tienes un objetivo terapéutico en un paciente de tener el colesterol por el bajo de, digamos, 200 en una persona normal, si ese paciente es diabético, el objetivo del colesterol va a ser tenerlo mucho más estricto, por debajo de 100 en el LDR. Pues lo mismo deberíamos plantearnos con un paciente con psoriasis. Las comorbilidades están relacionadas con el estilo de vida, como hemos dicho, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la disipemia, pero también con enfermedades psiquiátricas. Hay un foco creciente, con el asma menos frecuente, y quizás en niños, pero sí que hay una asociación menos estudiada con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con procesos gastrointestinales o con procesos autoinmunes, mayor prevalencia de diabetes. Hay otras que están menos claras, digamos, las asociaciones, como puede ser la asociación con el cáncer, pues bueno, es dudoso, o con aumento de susceptibilidad a infecciones, también es dudoso, puede ser mediado por el tratamiento. Sí que parece que hay mayor asociación, por ejemplo, con la enfermedad renal crónica. Y esto es lo que decía al principio. No tiene que ver solo, digamos, con los hábitos de vida, porque muchas veces se traducía en eso, Decía, bueno, tiene mayor riesgo porque fuma más, porque beben más, porque... No. Vemos aquí la cantidad de genes que están implicados en la psoriasis. Como muchos de estos genes están implicados en el desarrollo de otras enfermedades, como la hipertensión, la diabetes o la disilipenia. Así que la psoriasis la podemos ver como en el centro de un conjunto de procesos inflamatorios, donde todas estas líneas que vemos aquí son los genes que lo relacionan con procesos como la lupus eritematoso sistémico, la cirrosis virial primaria, como el TIC2, es una proteína que quizá os empieza a sonar ahora más. ¿Por qué? Porque hay un nuevo fármaco en desarrollo que inhibe el TIC2, pues te relaciona la psoriasis con la diabetes mitos tipo 1. Como hay una asociación bien conocida, bien descrita con la enfermedad de crónica y la colitis ulcerosa. Eso tiene implicaciones en nuestros tratamientos. ¿Por qué? Porque hay tratamientos que lo pueden empeorar como los inhibidores de la IL-17 o tratamientos, como vemos aquí, que miden las tirosinquinazas que lo pueden mejorar y pueden ser comunes ambas enfermedades. Así que hay varias... Esto es una diapositiva clásica donde se ve cómo las enfermedades inflamatorias pueden pivotar desde autoinmunes, aquellas en las que conocemos una proteína frente a la que el cuerpo se revela y, digamos, genera sus anticuerpos a aquellas en las que es inflamación pura sin tener nada que identificar. Bueno, la psoriasis andaría en medio de estas dos. Hay unas formas de psoriasis que tiran más hacia algo autoinmune, que son aquellas que son mediadas por el complejo distocompatible tipo 1 y hay otras que no están mediadas por eso, que son de un desarrollo más tardío que tiran más hacia ese polo autoinflamatorio. Así que a mí me gusta hablar de enfermedad psoriasica más, más que de psoriasis, por todo esto que hemos ido diciendo. El marco conceptual cambia, no es lo mismo hablar de psoriasis que hablar de que tenemos una enfermedad psoriasica porque es mucho más global, porque me van a englobar todos estos trastornos de los que estamos hablando. Y esto tiene un importante impacto en la salud pública, ¿no? ¿Por qué? Porque la población afectada con psoriasis es muy elevada, entre el 2-3% de la población mundial, pero cuanto más al norte subimos, mayor tasas de psoriasis hay, con lo cual todas estas exigencias que nos podemos poner en el control de la hipertensión, en el control de la vilipemia, en el control de la diabetes, en el cambio de los hábitos de vida, en la atención emocional, va a ocupar a más población, con lo cual eso significa mayor gasto. Por eso hay que insistir en que la psoriasis es una enfermedad sistémica porque nos vamos a encontrar barreras para considerar a la enfermedad sistémica. Y aunque no hay diferencia de género que respecta a la prevalencia de la enfermedad, sí es verdad que vemos casos más severos en los varones y en las personas de raza blanca más que en las otras exigencias. No es lo mismo tener un psoriasis leve que podemos definir como aquel que tiene menos del 5% de la superficie corporal afectada que un psoriasis grave o con localizaciones especiales. ¿Por qué? Porque el impacto en la calidad de vida es muy diferente. Pero aún así hay que decir que el impacto en la calidad de vida está infraestimado. pequeñas afectaciones de psoriasis puede tener un impacto muy importante en la calidad de vida de los pacientes. Y hay que hablar mucho con nosotros, con los médicos. Necesitamos mucho vuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque fijaros que cuando estudiaba la carrera la psoriasis no era una enfermedad que caracterizaba es por picor. No era una enfermedad originosa. Las enfermedades originales eran los linfomas, la dermatitis atópica, enfermedades infectivas como la sarna y la psoriasis, ¿no? Pero sin embargo, y esto lo sabemos desde la que se realizó la encuesta MAPA a muchos pacientes con psoriasis, el síntoma más molesto reportado por los pacientes era el picor. Y nosotros no le dábamos importancia. Había una discordancia muy importante entre lo que el médico refería y lo que el paciente refería. La sintomatología también varía según la localización. psoriasis en el cuero cabelludo suele ser muy pruriginosa, igual que en la zona genital, no así en las uñas, por ejemplo, en los colores. Y el cuero cabelludo es una de las zonas que hay que tener especial atención porque es una zona que se asocia con morbilidades, así que se asocia con otras enfermedades, por ejemplo, con la artritis psoriasica y es difícil de tratar. Igual que la enfermedad zumbreal. La enfermedad zumbreal no podemos considerarla solo como algo cosmético que muchas veces se considera así. Incluso a los que nos dedicamos a los ejercicios te cuesta tratar un paciente con fármacos digamos intensivos cuando tiene solo la afectación umbral. Pues no, la afectación umbral traduce una inflamación importante del aparato inteso umbral. O sea, puede traducir una afectación articular y aparte que tiene una característica inflamatoria. Son psoriasis complicadas, son psoriasis que van mal. No voy a apelar mucho de la artritis psoriasica porque merece un capítulo aparte. Pero recordar que el 30% de los pacientes con psoriasis va a desarrollar artritis psoriasica. Y la artritis psoriasica entra dentro del conjunto que llamamos exponiloartropatías donde no solo vamos a ver típicas imágenes digamos de deformidades articulares que os he puesto al principio sino que podemos ver alteraciones a nivel ocular. Son muy interesantes las unidades multidisciplinares en las que colaboran dermatólogos y oftalmólogos porque uno de los problemas o complicaciones que tiene la artritis psoriasica es la uveitis o la conjuntivitis. Y hay que señalarlo. A veces vais a ser vosotros los que vais a tener que señalarle al médico o vais a tener que poner en relación que esos episodios de ojo rojo pueden tener algo que ver con vuestra enfermedad de piel porque no es algo que salta no es un clic que haga inmediatamente. Hay que decir que las psoriasis como la artritis psoriasica afecta a todos los aspectos de la vida. En el caso de las psoriasis fijaros y esto también no es relevante tiene un retraso diagnóstico de dos años a pesar de ser una enfermedad visible y que la gente consulta pronto. Pero en el caso de la artritis psoriasica el retraso llega hasta cinco años esto es muy importante porque perdemos una ventana al oculto. Hay que saber que siete de cada diez pacientes con psoriasis desarrollan antes de la enfermedad cutánea que el proceso articular y un pequeño porcentaje de la fe. Así como decíamos al principio los pacientes con psoriasis sufren más de síndrome metabólico sufren más de pretensión más de lipemia entonces la pregunta es que nos tenemos que hacer ¿por qué tienen ese mayor riesgo? Si es que lo tienen ¿tienen un mayor riesgo de sufrir un síndrome metabólico? La mayoría de las veces va a responder la gente que no que no porque mis psoriasis tiene mayor riesgo de infarto dependerá de la gravedad de las psoriasis pero hay un pequeño aumento de riesgo incluso en los pacientes con psoriasis y eso lo podemos ver en este metanálisis un metanálisis quiere decir que cogemos todos los artículos que hay en la literatura científica cogemos todos los datos de cientos de artículos de miles de pacientes y hacemos una serie de cálculos matemáticos y se resuelve representar así en uno esta barra que vemos en el medio significa que la enfermedad no tiene efecto si estos puntos caen hacia la izquierda digamos menos de uno quiere decir que la psoriasis sería protectora es decir en el caso del síndrome metabórico los pacientes con psoriasis tendrían menos síndrome metabórico y si cae hacia la derecha quiere decir que tiene mayor riesgo de síndrome metabórico el sumatorio de todos es esto que llamamos diamante y aquí vemos que tiene un número asociado 2.25 ¿qué quiere decir eso? quiere decir que después de haber estudiado todos los artículos que hayan publicado al respecto del síndrome metabórico que incluyen miles de pacientes en los que se mira si tienen más o menos el riesgo que se asume que aporta la psoriasis es del 225% los pacientes con psoriasis tienen más del doble del riesgo de desarrollar síndrome metabórico que un paciente sin psoriasis esto es algo que hay que tener muy en cuenta que son datos duros datos que sorprendieron en su momento pero que se han ido repitiendo y hay que ver si tiene también no todos tienen la misma digamos aumento del riesgo del síndrome metabórico sino que depende de la presencia de artritis o no que es la principal comodidad esto es un estudio nuestro donde veíamos que sí que la presencia de artritis en los pacientes con psoriasis era un factor de riesgo adicional es decir los pacientes con artritis tenían mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico que no que los que no lo tenían pero también los pacientes con psoriasis fíjense unicopatía pasi mayor de 10 pasi sabéis es una medida de la medida de la psoriasis se decía que el principio no tenía nada que ver con artritis pero sí tengo ese mismo ejercicio que vimos para el síndrome metabólico lo hice yo hace unos años planteándome porque me había sorprendido tanto eso que lo quise estudiado específicamente para la diabetes ¿qué pasaba con la diabetes médicos y los pacientes con psoriasis? pues lo que hice fue coger toda la literatura científica y si y tras hacer el metanálisis que os decía antes fijaros se cogieron 18.350 pacientes con psoriasis y se compararon con 66.000 pacientes sin psoriasis una vez hecho todos esos cálculos matemáticos complejos el resultado que me dio es que los pacientes con psoriasis tenían 2,1 veces más riesgo de tener diabetes que los pacientes sin psoriasis y que este riesgo era mayor para aquellos pacientes que tenían un psoriasis grave o artritis psoriasica se han ido repitiendo estos estudios como el que hemos realizado y casi todo sale lo mismo artritis psoriasica tiene mayor riesgo que la psoriasis de desarrollar enfermedades cardiovasculares así que el siguiente paso es decir vale tienen un mayor riesgo pero ese riesgo es por la psoriasis sí o no en esos estudios se controlaba cuando decimos control es decir eliminábamos lo que puede ser el factor de confusión de otras enfermedades por ejemplo queríamos ver si la psoriasis influía independientemente de la hipertensión independientemente de la diabetes independientemente de si tengan el riesgo de infarto y eso es lo que se hizo en este artículo y se dio que sí e intentó estratificar ese riesgo o sea medirlo y parece que la psoriasis a los 10 años aporta un 6,2% más de riesgo de desarrollar un infarto o un accidente cerebrovascular en los pacientes con psoriasis comparado con la población normal normal o sin psoriasis pero o sea cada 10 años aumenta un 6,2% el riesgo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora del manejo este es un paciente de la consulta psoriasis en placa novedad lo grave con habitación de puero cabelludo unos índices elevados como ves pues que es lo que hay que hacer cuando evaluamos un paciente con psoriasis por lo menos una vez al año tenemos que medirle el riesgo cardiovascular por lo que os había dicho antes porque no es lo mismo tener psoriasis que no tener psoriasis de cara a establecer cuáles son sus objetivos terapéuticos o sea dónde tiene que tener la fórmula dónde tiene que tener el colesterol qué niveles de tensión tiene que tener y nos salía que el riesgo de este paciente variado para la población española de sufrir un infarto era del 14% con lo cual hay que ser intensivo y de muerte es de un 5-8% o sea igual que los fumadores entonces cuando vemos ese riesgo ¿qué hay que decir? hay que ser intensivo en el tratamiento aún así habiendo hecho eso hay estudios que demuestran que con las tablas que tenemos clásicas de emisión del riesgo cardiovascular estiman por debajo el riesgo de los pacientes con gestión es decir que habría que multiplicar el score que te da por 1,5 ya que no es una broma no estamos hablando de algo banal estamos hablando de algo que debería tener implicación en el manejo de toda la salud del paciente porque la principal causa de muerte en el mundo occidental son los eventos cardiovasculares y esto no está totalmente aceptado pero por eso lo pongo entre interrogantes y entre paréntesis ¿vale? porque para otras enfermedades inflamatorias como la cipres reumato exista aceptado que digamos el marcador de riesgo que te da el sumatorio que te da una medición de riesgo cardiovascular hay que multiplicarlo por 1,5 yo para mis pacientes con psoriasis grave también lo considero para pacientes con psoriasis grave es discutible pero es algo a tener muy en cuenta que haya que considerar los pacientes de riesgo y de esto se ha hablado mucho hemos discutido mucho en el grupo español de psoriasis y parece que ese aumento de aproximadamente el 50% hace razonable por lo menos en los pacientes con psoriasis grave multiplicado no os voy a aburrir con más datos pero ver como después de multiplicar por ese factor de riesgo de 27 pacientes de 138 con riesgo digamos intermedio alto cuando aplicamos el factor corrector por la psoriasis nos vamos a 92 pacientes o sea multiplicar por 4 o sea hay 92 pacientes que si no consideramos la psoriasis perderían de ser tratados intensivamente volviendo al paciente anterior ¿cómo nosotros hacíamos o hicimos estas cosas de medición de riesgo? pues también lo que hacíamos era medir el grosor de la íntima carótica que son estas líneas que vemos aquí la carótica es una arteria que tenemos aquí en el cuello donde midiendo su grosor podemos predecir digamos la salud cardiovascular y predecir la mortalidad pues se vio que los pacientes con psoriasis tenían un riesgo aumentado es decir una grosor de la pared de la carótica digamos de la arteria más gorda lo que le hacía que era menos elástica lo que le hace más propensa a desprender placas de aceroma y sufrir infartos y que además eso que es lo interesante se podía controlar con determinados tratamientos en este caso se vio con los pacientes con antitenef con tenef real por eso en nuestros pacientes intentamos ajustar el tratamiento según el perfil cardiovascular y aunque es verdad que no hay nada perfectamente establecido hay fármacos que nos pueden venir mejor que otros a la hora de establecer el tratamiento fundamentalmente se ha visto que el metotresate y los biológicos pueden bajar ese riesgo cardiovascular hay otros fármacos como por ejemplo los corticoides orales la ciclosporina o los retinoides que pueden aumentar ese riesgo con un paciente con psoriasis grave y con factores de riesgo cardiovascular como obesidad diabetes discapemia o hipertensión o una antepedencia de infarto no sería buena idea empezar con uno de estos fármacos y sería mejor idea quizá podemos ayudar a tratar a mejorar ese pronóstico cardiovascular bueno estos son estudios que hemos realizado en ese sentido de pacientes con síndrome metabólico con diabetes y perfección como los pacientes con psoriasis tenían mayor incidencia en el modelo clásico de atención fijaros esto son ejemplos de de cómo dependiendo de quién caiga y esto es algo que tenemos que hablar mucho sabemos que hay dos médicos de cabecera para vosotros en el caso de la psoriasis que uno que es el dermatólogo y otro el reumatólogo pero muchas veces los pacientes los médicos no hablamos entre nosotros el dermatólogo hace su diagnóstico su valoración y su tratamiento y evalúa la respuesta sin considerar los aspectos del reumatólogo y debería haber un abordaje común por eso a mí me gusta hablar de enfermedad psoriasica que tenga en cuenta la articulación desde luego porque nosotros como dermatólogos tenemos que tener el foco también puesto la articulación porque va a modificar nuestro tratamiento que tengamos unos objetivos claros de respuesta terapéutica según el tipo de psoriasis que hagamos una medición de las escalas correctas pero que no olvidemos otros aspectos como pueden ser los aspectos del riesgo cardiovascular del posible aumento de autoinmunidad del síndrome metabólico o de cuatronacidad hacer hincapié en los estilos de vida hay que preguntar a los pacientes también sobre su deseo posibilidad de gestación hay un estudio muy interesante reciente que decía que las mujeres con psoriasis tenían menos hijos que las que no tenían psoriasis pero no por problemas de fertilidad sino porque consideraban que no se lo planteaban o porque no sabían los tratamientos que hay o porque no saben que hay tratamientos que se pueden dar durante todo el embarazo y durante toda la lactancia factores desencadenantes hay que tener en cuenta también la obesidad el tabaco el alcohol los factores emocionales pero también cada vez sabemos que hay más factores genéticos que nos ayudan a predecir y a personalizar un poco el tratamiento hay factores genéticos que hemos descrito nosotros de respuesta como el CV26 o el CAR14 frente al TITNF y luego hay factores individuales de respuesta sabemos que pacientes con obesidad responden menos a los TITNF hay otros fármacos como los anti-L17 que dependen menos del peso hay otros como los anti-L23 que pueden depender más y también cada vez somos más capaces de ajustar mejor las dosis de ajustar mejor los intervalos de medir dosis de fármacos de anticuerpos o sea que por eso me gusta como hablamos al principio que no me gusta hablar de psoriasis sino que prefería hablar de enfermedad psoriasica tampoco me gusta hablar solo de enfermedad psoriasica sino que me gusta hablar del paciente con enfermedad psoriasica porque cada uno de estos ítems que tenemos aquí de estos gobitos es diferente en cada paciente por eso cada tratamiento debe ser personalizado en resumen hay una asociación entre psoriasica y síndrome metabólico englobando el síndrome metabólico a todas las comorbilidades de riesgo cardiovascular existen diferencias en las comorbilidades entre los pacientes con psoriasica y aquellos que tienen artritis parece que es más grave y aquellos que tienen artritis asociada hay diferentes escalas para calcular el riesgo cardiovascular pero tenemos que saber que es posible que haya que multiplicar por 1,5 el resultado que nos dé porque es posible que infrastimen el riesgo de los pacientes con psoriasica esto nos debe influir en la decisión terapéutica por lo que os decía antes en paciente con riesgo hay fármacos que le vendrán mejor que otros aunque tengan el mismo efecto sobre la piel y sean fantásticos hay fármacos que no tienen el mismo efecto sobre la hipertensión o las verdades vigentes y que podemos buscar otros marcadores indirectos de qué está pasando por dentro nosotros lo hemos hecho con la ecocarotidia pero hay otras maneras de hacerlo esto sería digamos el decálogo de manejo práctico que me hago yo manejo versus tratamiento no me vale solo tratar la psoriasis sino que quiero tratar al enfermo con al paciente con enfermedad psoriasica colaboración con derma con reuma con endocrino con quien haga falta y ser ambiciosos en el objetivo terapéutico duele mucho ver pacientes seguimos viendo a diario en consulta que se conformen con resultados mediocres pero porque su médico no les hemos explicado que tiene alternativas terapéuticas seguras y buenas para mejorar su calidad de vida y prestar atención a los factores de riesgo cardiovascular porque muchas veces seréis vosotros los que tengan que decir al médico que decir oye perdona que tengo soledad así que esto es un factor de riesgo más como fumar por ejemplo y creo que no porque si no me voy interseñando más y también una de las cosas que yo hago en la consulta sobre todo en la primera visita cuando alguien hace el diagnóstico de psoriasis yo me dedico mucho bueno casi exclusivamente a psoriasis y a dermatología pediátrica y vemos muchos niños con psoriasis también y dar ese diagnóstico es complicado por eso además de recetar medicación yo casi siempre o por no decir siempre le receto asociación o sea que visiten las páginas de asociaciones de pacientes que conozcan que en este caso pues hace el psoriasis pues la verdad que tiene es modélica ¿no? en cómo se vuelca influye y nos hace pues actividades como esta y muchas otras poner en contacto a los médicos con los pacientes y hablar y tener estos puntos de vista ¿no? porque es importante hay que recetar también este asociacionismo que creo vamos que mejora mucho la calidad de vida y hace que uno se sienta menos solo pues eso era un poco lo que yo quería compartir con vosotros muchísimas gracias al doctor a Coto Segura por esta charla tan interesante en la que hemos aprendido mucho y comprobamos que sobre la psoriasis aún hay mucho mucho por investigar y por aprender pero ya nos podemos quedar con cosas para aplicar en nuestro día a día y tener en cuenta pues que la psoriasis va mucho más allá de la piel gracias a todos gracias a todos por vuestra atención por favor si veis este vídeo tanto en nuestra web o en nuestro canal de youtube darle like o compartirlo podéis dejar comentarios y podéis seguir viendo el resto de contenidos de esta iniciativa que se llama respuesta psoriasis y que pretende acercar voces expertas a todas las personas con psoriasis y a sus familiares muchísimas gracias hasta la próxima